Bienvenidos a esta exposición que difunde el patrimonio cultural, la actividad cultural del municipio de San Mateo, Estado de México. Acto para el que nos hace favor de acompañarnos, el señor presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el doctor César Carmacho Quirós. Saludamos a nuestra entidad y organizadora de este evento, la diputada federal por el distrito veintisiete y secretaria general del Partido Revolucionario Institucional, la licenciada Paraluma Monroyo Almasa. Saludamos también la presencia del licenciado Alfredo Almaso Maza, presidente de la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Bienvenidos a la diputada. Nos acompaña también la secretaria de la Comisión de Cultura y Cinematografía, la diputada María Angélica Nombragón Orozco. Con los saludos al señor presidente municipal de San Mateo Batunco, licenciado Julio César Serrano González. Agradecemos también la presencia de la diputada Olves Quibón, representante del distrito en el departamento del Estado de México. También es un honor saludar al artista plástico Noé Tobar Soto, autor de la obra que integra la exposición que hoy se inaugura. Recibimos también de mucho gusto al presidente de la Asociación de Productores de Calzados de San Mateo Batunco, el señor Alejandro González León. Y también recibimos al presidente de la Asociación del Grupo Artesanal de San Mateo Batunco, Alberto González La Perena. Nos da mucho gusto también saludar la presencia del diputado Pablo Bastáñez de el distrito de Tlalde, Pantla. Bienvenido, verdad, gracias. Para dar inicio a este acto, cedemos el uso de la palabra al doctor César Camacho Quirós. No, ok, vamos adelante. Con la bienvenida a cargo de la diputada María Angélica Monragón Orozco. Muy buenos días a todos los presentes. Muchísimas gracias. Primero que nada, quiero saludar a la diputada Carolina Monroy, que es autora propiamente, que me ha pedido y ha solicitado. Pues yo les platicaba hace ratito, yo como secretaria de la Comisión de Cultura y Cinematografía, pues me toca solamente hacer esa vía para poder elaborar y hacer este tipo de exposiciones. Muchas gracias, diputada Carolina, por esta iniciativa y pues estamos muy gustosos de recibiros en esta Cámara. Muchas gracias también a nuestro coordinador de todos los diputados del Grupo Parlamentario del PRI, al doctor César Camacho, gracias por estar con nosotros, señor. Y así mismo saludar a mi coordinador de los diputados mexiquenses, Alfredo Almazo. Muchas gracias, don Alfredo. Y pues, obviamente, como ya mencionamos a todo el presidente, pues yo quiero dejar de destacar la presencia de nuestro presidente municipal, el Femato Atenco, don Julio César Serrano. Muchas gracias. Al igual que nuestros empresarios, Alejandro González y Alberto González. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues, el día de hoy estamos con la honrosa presencia de esta muestra pictórica de un artista plástico, de un artista sensible, de un artista que el día de hoy nos muestra lo que viene siendo él es de Mexicalcingo, sin embargo, pues nos da una muestra pictórica de los zapatos, del andar, de lo que él sensibiliza y lo muestra a través de sus obras. Gracias, Noé, Tobar Soto. Yo platicaba hace rato contigo y te decía que pues también yo vengo de sangre, tengo en mi sangre esa parte cultural y por lo tanto, pues para mí, el ver esta muestra y estas obras es parte de lo que nosotros tenemos que difundir en ese estado. Y la cultura puede conseguirse como el resultado de la manifestación de las ideas y de la sensibilidad creativa del ser humano. Formen sí parte de su expresión interior y de su libertad y han sido a través de ella, como ha podido expresarse, comunicarse y compartir una idea, un concepto en el mundo. Es importante resaltar que los municipios de San Mateo, Tengo, tienen en su propia riqueza cultura, producen diferentes tipos de artesanías, resguardan tradiciones, música, danza y conocimientos que se transmiten de generación en generación, que aportan una gran parte a la multiculturalidad de nuestro país y hoy podemos disfrutarlo. Doy la bienvenida también a una sesión que me permite, como Claudio Pantlense, siempre estar pendiente de Angelitos Mugres y a mis niños de la Escuela Primaria de Milena Zapata. Muchas gracias por estar presentes. Como a los integrantes del honorable Cabildo de San Mateo, Tengo, muchas gracias a la síndica, regidoras y regidores, muchas gracias por estar aquí. Y que sean ustedes bienvenidos y que disfrutemos esta nuestra pictórica. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, diputada. Y a continuación, escucharemos el mensaje del presidente municipal de San Mateo, Atenco, licenciado Julio César Serrano González. Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer a nuestra diputada Carolina Monroy del Mazo por esta invitación y por darnos la oportunidad a los zapateros de San Mateo, Atenco, mostrar un poco del arte que tenemos y de la cultura, pero principalmente que nos den este espacio para levantar la voz y decir que seguimos vivos y que queremos salir adelante. Muchísimas gracias, Pueblo. Roberto Bar, muchísimas gracias por tu obra. En el momento cuando platicábamos, no entendíamos la forma de ver el zapato más allá. Siempre lo veíamos como una herramienta y tú lo has llevado al tema de la cultura. Muchísimas gracias. A nuestro diputado, emblema del Estado de México, muchísimas gracias. Perdón que lo haya tocado, César Camacho. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. A nuestro amigo diputado también, a Pedro del Mazo, muchas gracias por estar acompañados en este gran evento para San Mateo, Atenco. A la diputada María Lengélica Mondragón Orozco, gracias por tus palabras y gracias por permitir este espacio aquí para demostrar nuestra cultura en San Mateo. A todos los diputados, muchas gracias. Y a nuestros presidentes de Calzado, tanto Alejandro González como Alberto González, muchísimas gracias. A todo el cabildo de San Mateo, Atenco. Gracias, síndicos, regidores y a nuestros amigos que nos acompañan en el Planepanta, a nuestros alumnos y a los cabecitas blancas, no, como angelitos negros, perdón, ya les cambié el nombre. Gracias por estar aquí. Todo el pueblo se caracteriza por tener actividades económicas con las que se pueden lograr los progresos. Nosotros como zapateros hemos iniciado, desde hace algunos ayeres, en 1873 se inicia la industria del calzado en San Mateo, Atenco. Una de sus primeras etapas, en 1900, se empieza a manejar el zapato de tipo artesanal. Prácticamente todo se hacía a mano, no teníamos máquinas. Para 1913, iniciamos con una etapa en la cual empezamos a utilizar máquinas, máquinas mecánicas. Llegaron las primeras máquinas de coser algunos trompos muy grandes para recortar las suelas y para coser las suelas. Pero ya hasta 1930, cuando se inicia una producción, es cuando ya tenemos electricidad y empezamos a meter las primeras máquinas electrónicas, empezamos a meter las máquinas de coser. Ustedes han visto el zapato que va cosido, que ya casi no se hace. Se empezó a hacer a partir de 1930. Pero una apertura inicial en San Mateo de lo que nos ha identificado es el comercio. Nosotros contamos con dos agrupaciones importantes que se iniciaron en 1982. La primera de ellas, que ya le hicimos referencia con apoyo del padre de nuestro diputado y con nuestro presidente Jesús Cepeda, en el cual se inauguró Procasma, grupo de calzado, en el cual de ahí empezamos a tener un gran auge. Fue el boom de San Mateo entre 1980 a 1990. Yo recuerdo, estaba yo niño, no tanto como ustedes, pero recuerdo que la gente pasaba preguntando de cómo, que qué zapato hacía uno y gritando, compro zapato, bota en especial o del tipo que se ha caracterizado. San Mateo se ha caracterizado por tener zapato de moda, en cuestión de botas. Algunos como León se ha caracterizado por tener zapato escolar, zapato de caballero, bota vaquera. Guadalajara se caracteriza por tener zapatilla. Pero San Mateo siempre se ha caracterizado por hacer zapato de bota para dama. Y prácticamente eso es lo que nos da mucho auge como boteros. En los eslogan de las agrupaciones de calzados siempre aparecen las botas, en especial de mujer. Entonces, yo quiero agradecerles a todos ustedes el gran apoyo a esta muestra cultural y que principalmente vamos a estar en algunos días también presentando un grupo de calzado especializado. Ustedes saben que San Mateo habíamos cerca de 6 mil productores de calzado, de los cuales se tuvieron que ir y teníamos de comercio muy pocos. Ahorita han ido cambiando, ahorita tenemos 1.200 fabricantes de calzado, han desaparecido 4 mil, pero han surgido 4 mil comerciantes. Entonces, ahorita lo que queremos hacer con los productores de calzado que estamos representando es empezar a hacer zapato especializado. Y gracias a un apoyo de nuestro señor Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que nos dio un apoyo de un centro de diseño y de salud del calzado, el cual nos va a poder hacer y dar zapatos a la medida, como se manejaba anteriormente. Zapato especializado. Tenemos escolar, ortopédico, tenemos de payaso, tenemos para bailar, para bailarines. Entonces, yo quiero agradecer el apoyo y que principalmente el municipio de San Mateo, Tengo, va a ser agradecido con todos ustedes. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Gracias, señor Presidente. Y bueno, nos da mucho gusto recibir la presencia aquí de nuestros amigos estudiantes de la Escuela Primaria Miliano Zapata de Tlanetantla. Bienvenido. También saludamos la presencia del diputado federal, Alejandro Juradini. Nos acompaña por aquí. Muchas gracias. Bienvenido. Bueno, seguimos ahora les doy la palabra a la diputada Carolina Mandraga Almeza. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. La verdad es que es un honor primero pues poder estar en el lobby de esta gran institución, de tan importante institución y que precisamente abre sus puertas ciertamente a la manifestación artística que tenemos aquí a espaldas nuestras a esta exposición de arte plástico, de pintura que mucho habrá seguramente de agradar a los visitantes y a quienes estamos aquí pues prácticamente dos, tres días a la semana. No hay muchísimas gracias por aceptar esta invitación y que además nos permite ahora dentro del marco del Distrito Federal que represento pues poder nuevamente trabajar juntos. Muchas gracias y pues agradecer al señor coordinador de nuestra bancada al presidente de la Junta de Coordinación Política César, muchas gracias a nuestro paisano pues por hacernos el favor de estar aquí de acompañarnos pero decirles que cuando muy brevemente cuando uno recorre las colonias los pueblos los barrios cuando está uno allá afuera don Chucho querido expresidente municipal de San Mateo Tengo muchas gracias Chucho cuando recorremos las calles los pueblos los barrios buscando alcanzar la confianza de la sociedad buscando que se nos otorgue esa confianza expresada en el voto me parece que quienes buscamos buscamos ese voto pues también asumimos compromisos y responsabilidades responsabilidades y compromisos que de manera muy gustosa de veras de veras lo digo a mis paisanos en la persona del señor presidente municipal de su ayuntamiento el recipiente del cabildo que observo están aquí presentes decirles que para mí fue un honor señor coordinador primero pues ver obtenido una de las votaciones más altas de la región en el caso específico de San Mateo tengo ganamos tres a uno y así podemos decirlo en Mexicalcingo igual ocurrió en otros municipios y cuando se obtiene precisamente ese respaldo pues el compromiso y el deber es tremendo profundo y además muy emocionado entonces pues agradecer señor que nos haya usted permitido utilizar este espacio para poder invitar a un gran artista a un hombre al que le tenemos aprecio respeto y que seguramente seguirá creciendo agradecer a mis amigos y compañeros diputados al coordinador de nuestra bancada PRIista en la Cámara y del Estado de México querido Alfredo muchas gracias igualmente por aceptar esta invitación y seguiremos trabajando en este momento coordinador podemos enlazar como se ha escuchado la vocación de dos municipios una expresada a través del arte ya de nosotras sobre el chicharrón algún día que tenga que ver más con Mexicalcingo pero sobre todo a partir de esto que es el calzado y que es la vida económica de todo un municipio donde el 70% de las familias de esa localidad de San Mateo se dedican precisamente a la fabricación de calzado de muy alta calidad supuse que podría ser del interés de mis compañeras y compañeros diputados de todo el país pues poder conocer de esta este calzado especializado que ha venido desarrollándose con tanto éxito en San Mateo tengo la próxima semana tendremos esa exposición y agradecerle desde ahora que ojalá pues si no es mucho abusar de su tiempo nos vuelvan a acompañar pero para introducir precisamente esa exposición es que tenemos esta muestra pictórica que pues hoy habremos de inaugurar y no entretengo más esta reunión ya están llamándonos para ir a tomar lista pero agradezco mucho a los señores presidentes de las dos organizaciones de Procasma de la Plaza Azul Alejandro Alberto muchas gracias a los dos por estar aquí con nosotros decirles que nos sentimos muy honrados pero sobre todo que cuentan con el respaldo de aquella persona por quien decidieron votar y por quien confiaron estaremos trabajando siempre con la coordinación con la línea con la directriz del señor presidente municipal al servicio de todos ustedes y a estos chiquitos hermosos de Tlanepantla de los Rosarios una colonia que conozco bien gracias por estar aquí también a la escuela Emiliano Zapata querida Angie muchas gracias por todo y bueno pues muchas gracias por todo el apoyo y por la presencia gracias muchas gracias por los invitados muchas gracias y todos los vamos a invitar ahora a hacer el recorrido inaugural al corte de listón se nos permiten